muy buenas tardes niños o buenos días o tal vez buenas noches este es un pequeño vídeo de introducción para los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy y que puede que los hagamos en casa no solamente dentro de la clase sino después de la clase vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones como así lo hemos hecho en la clase de música recordemos que hay unas posiciones de preparación para tocar cualquier instrumento para tocar este instrumento que se llama cartela de placas que simula una placa real un xilófono real por eso lo hicimos entonces vamos a tener en cuenta las siguientes posiciones de preparación primera posición la que llamamos posición 1 golpeadores para los golpeadores vamos a usar yo estoy usando un par de pinceles podemos usar un par de colores largos si lo importante es que sean de igual tamaño bien entonces posición 1 cojo los golpeadores sobre las piernas posición 1 posición 2 cojo mis golpeadores y los pongo en 11 listo 11 como cojo los golpeadores recordemos mariposa amarro las alas de la mariposa amarro las alas de la mariposa lo repito con el dedo pulgar y con el dedo índice y con el dedo índice lo vamos a hacer así y cierro mis alitas y ahí tengo mi posición no vamos a poner estos dedos de carne listo así posición 1 posición 2 y la posición 3 es la siguiente es como una casita sobre las notas que vamos a tocar bien y las siguientes recomendaciones las vamos a decir a continuación bueno entonces para la posición 3 simplemente lo que vamos a hacer es una casita en mi posición de coger los golpeadores bien mariposa toro perdón mariposa amarro las alas de la mariposa sin deditos de carne como una casita como un triángulo encima de cada nota listo y no la vamos a tocar sobre las notas sobre las letras sino arribita de las letras ahí vamos a tocar porque en el instrumento esta es la parte donde tiene mayor sonoridad y mayor volumen entonces ahí vamos a acostumbrarnos a tocar listo entonces estas son las recomendaciones que vamos a tener en cuenta siempre para los ejercicios que vamos a hacer la posición 1 la posición 2 y la posición 3 que es esta muy bien bueno para estos ejercicios es mejor y recomiendo fijar la cartela al piso con una cinta para que cuando estemos tocando la cartela no se nos mueva ahí vamos a usar las dos manos y vamos a hacer algo que se llama alternancia es decir una mano y después la otra y vamos a hacer el siguiente ritmo repitan conmigo titita 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 listos ya titita titita otra vez titita titita entonces lo que vamos a decir es ese ritmo en cada una de las notas entonces sería do 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 Y así sucesivamente Desde DO hasta LA Y desde LA hasta DO ¿Bien? Listo Empezando con la derecha Sol, sol, sol La, la, la Si, si, si Si, si, si DO, 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 DO RE, 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 RE MI, 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 MI FA, 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 FA SOL, SOL, SOL SOL, SOL, SOL La, la, la La, la, la Muy bien Ahora nos devolvemos ¿Listos? Iniciando con la derecha Del mismo ritmo Listos Y La, la, la La, la, la Sol, sol, sol Sol, sol, sol Fa, fa, fa Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, mi, mi Re, re, re Re, re, re Do, do, do Do, do, do Si, si, si Si, si, si La, la, la La, la, la Sol, sol, sol Sol, sol, sol Fa, fa, fa Fa, fa, fa Mi, mi, mi Mi, mi, mi Re, re, re Re, re, re Do-do-do, do-do-do